Hola amigos, ¿cómo están? Ahora estoy aquí en mi casita porque estoy esperando un hermanito mío que va a venir. Les presento a mi hermano, así que ya nos vemos. Bueno, y aquí estoy con mi hermano. Él ha venido a visitarme desde la ciudad del Empalme, de la provincia del Guayas. Él es mi hermano menor, el último de todos. Somos 11 hermanos en total. Él es el menor de todos. Es como dicen las mayores, el conchito. De mi parte estoy contenta que él esté visitándome. ¿Cómo han estado por allá? ¿Cómo has pasado por allá? Bien, trabajando, todo bien. Bueno. La familia todo bien. ¿Bastante trabajo? Más o menos. Sino que me llevo en vacaciones y me vino. Ah, bueno. Qué bueno que hayas venido a visitar a la familia. Tienes que ir donde mi mami también. Hago una vuelta por allá. Ajá. Así es. Entonces, amigas, amigos, dejen en sus comentarios. Si se parece él a mí, que yo soy la mayor de todos, por cierto, del matrimonio de mi padre con mi madre, yo soy la mayor. Dejan en sus comentarios si tenemos parecido, nos parecemos en algo, porque somos de padre y madre. Si como de todo bota a la mata, entonces uno es más apagadito, el otro más lavadito. Tengo una hermana en Estados Unidos que es súper, que hiper blanca. Como venimos de mezclas de... Ustedes saben que el Ecuador es un país pluricultural y tenemos diferentes razas, entonces salimos de todo. Como es el caso de mi Dalicita, que también salió más trigueñita y mi Charito es más blanca. Mi Andreita también es blanquita. Entonces, así es. Así es nuestro país. Y eso le hace hermoso porque hay de todo un poquito. De mi parte yo vivo orgullosa con mis cruces de raza, que son como tres cruces que tengo yo. Entonces, yo sí vivo orgullosa de ser ecuatoriana y de las razas que llevo, sí. Es lo que le llamamos aquí en Ecuador mestizaje. Así es. Entonces, así es amigos. En sus comentarios, ¿qué les parece? Bueno, y aprovechando la confianza, le dije a mi hermano que me apoyara pisoteando estas colchas que las voy a lavar. Y como mi esposo es el que siempre me ayuda con las cosas pesadas, y él no se encuentra aquí, entonces le dije a mi hermano que me ayudara con estas dos cobijas que tengo aquí al remojo. Y como él está aquí, entonces está pisoteando las cobijas porque así lavamos a la antigua las cobijas. No quiero colocarlas en la lavadora porque me da miedo que se haga muy pesado y vaya a tener algún problema la lavadora. Así que siempre yo lavo las cobijas así con mi esposo. Así es amigo. Y siempre lo he hecho, así que no es novedad para mí. Mi hermano ayudándome aquí como él, a donde va, le gusta colaborar. Entonces le pedí de favor, aprovechando que estaba aquí, para que me ayude. Y eso es lo que está haciendo en este momento. Trata como que estás bailando una salsa encima de las cobijas para que quede bien, bien amayugada y salga toda la mugre. ¡Ay Dios bendito! Bueno, está joven, él tiene energía para hacerlo. ¡Wow! Yo me cansara. ¡Listo! Mientras te hace así, te va virando poco a poco y te va pisoteando. Como yo, viene a visitar a mi hermana, le estoy ayudando a pisotear y así te la van en el tiempo de antes. Y eso me ha enseñado mi papi y mi mami. Bueno, y ahora le invité a mi hermano que coma, que venga a acompañarme para comer un pedazo de postre del que hicimos ese día. Que todavía lo tengo entero porque como pasamos solo con el Raúl, entonces como él ya está cansadito de haberme ayudado con esas cobijas pisoteándola, ahora le voy a brindar un pedazo de postre para que él también coma, pruebe y aquí le voy a poner su trozo. Yo también voy a comer un pedazo. No mucho porque siento que después me engordo más de lo debido. Él como es jovencito, no, no ve gordura. Siéntese y pruebe el postre a ver qué le parece y me da su opinión, su humilde opinión. Mañita, está rico este postre, te felicito. Buenas manos ahí. Ay, gracias. Me alegra mucho que le haya gustado. Es muy agradable escuchar cuando una persona dice que le gusta algo que uno ha preparado con tanto cariño. Porque lo preparé dos, uno para mandarle a mi familia y el otro para degustar aquí con las personas que vengan también. Entonces a mi hermano sí le ha gustado y eso me agrada mucho. Por cierto, mi hermano, él es un niño especial. El niño de la casa porque él es especial. A ver, mi mami lo estuvo en su vejez y ya era de la edad mía. Entonces por eso él es especial, salió con problemitas así de neurológicos. Entonces él es un niño. Así es, amigas. Bueno, se fue mi hermanito y me ayudó a lavar mis colchas que estaban bastante pesaditas. El nombre de él es Rolando Ruiz y le decimos de cariño Tota o Totita. Se llevó el postre para que coma mi mami y también mis hermanos que viven allí con ellos. Y llegó el momento de los saludos. El primer saludo va para Gloria Muñoz de Colombia, Lilia Vera de México, Lesny Guzmán Honduras, Bania Barros Brasil, María Agosti Argentina, Mariela Ace de mi lindo y bello Ecuador, Zoraida Montilla de Venezuela, Ana Muñoz República Dominicana. Muchos abrazos, bendiciones para todos ustedes. Se les quiere mucho. Gracias por estar siempre conmigo. Espero que les haya gustado este video. Será hasta una próxima vez. Chao, chao.